Todas las pasiones Vuelven a deshacer Somos entrantes Tensos caminos Hacia un destino infiel Al escuchar la voz Surte una duda más Al despertar la voz No te podrá ayudar Y ese es pasaje De una historia sin luz Gritos de guerra Pálidos cantos Desde un pasado azul Al escuchar la voz Surte una duda más Al despertar la voz No te podrá ayudar Cae el infierno En una extraña actividad En una extraña actividad A ti el infierno Pierde el sentido Nace la claridad Al escuchar la voz Surte una duda más Al despertar la voz No te podrá ayudar Y ese es pasaje De una historia sin luz Gritos de guerra Pálidos cantos Desde un pasado azul Al escuchar la voz Surte una duda más Al despertar la voz Al despertar la voz No te podrá ayudar Al despertar la vida Surte una duda más Al despertar la voz No te podrá ayudar Al escuchar la voz Surte una duda más Al despertar la voz No te podrá ayudar Al despertar la voz Al despertar la voz